Hay cosas, hay conflictos y problemas. Todo esto, tú sabes que ha traído una buena idea, ¿no? Ha traído una buena noticia. Me ha traído una cosa que me ha dado tranquilidad en el alma. Tú sabes que el maestro de Semer Bueno habló ayer. Mentirosa. Un momento, pero tú no sabes lo que voy a decir, hijo. Yo siempre me acato a la verdad, espérate. No te me pongas así, maestro. El maestro habló, el 3 de la mañana. Él pensó, ahora está haciendo las directas a ese horario porque piensa que yo no estoy despierto en ese horario. Ni yo estoy despierto a todos los horarios. En el momento en el que a mí el teléfono me diga Plin, de Semer está en vivo. Ahí yo, me piró de la cama. Bueno, pues el maestro de Semer habló de racismo. Ve tú. Un tema que él hasta ahora no había tocado. Ustedes habían oído hablar al maestro de racismo, caballero. Y el aire te trae como una fragancia. ¿Como una qué? Ah, como una fragancia. Me trae como una fragancia. Sí, me extrañaste ayer porque no hablé de ti. Pero tranquilo, papito. Eh, maestro, tranquilo. Ay, qué alegre que se pone cuando le toca que hable de... Ay, qué linda que te cae ese sombrero. Ay, pero qué lindo te queda ese colorcito. Qué lindo te quedan esos colores en la camisa, papi. Sí, 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 sí. O, m. El maestro de Semer, bueno, luego que me ha acusado de racista hasta el cansancio aquí. Bueno, pues, eh... Ha dicho ayer a las tres y pico de la mañana, donde pensaba que nadie lo veía, pero ahí estaba yo. Viendo y escuchándolo todo. Dijo que él en los 20 años que lleva en Miami, nunca ha sentido racismo. Ah, porque tú me quieres volver loco a mí, de Semer. Ah, pero tú no me estás amenazando y tú no me estás acusando. Según tú, tú no me estás demandando por racista. Mira lo que ha dicho el maestro, caballero, que yo me quedo... Oye, yo me quedo boba, como diría la chona de TikTok. Déjame ver. Verdaderamente yo vivo, llevo más de 20 años, bueno, 20 años viviendo en los Estados Unidos. He sentido... Sí, eh... Bueno, sí he sentido racismo, verdaderamente no. ¡Ay, para! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo él? Yo entiendo... No, 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 yo no puedo creer. Yo pensé que yo lo había oído mal a las 3 de la mañana. Yo dije, no, no, el maestro dijo algo que yo no entendí porque yo estoy medio dormido. Déjame volverlo a ver, por favor, Sandy. Verdaderamente yo vivo... Llevo más de 20 años, bueno, 20 años viviendo en los Estados Unidos. He sentido... Sí, bueno, he sentido racismo, verdaderamente no. Y entonces, si no ha sentido racismo el maestro bueno, ¿cómo es que le dio una entrevista a varias plataformas hace unos años atrás donde dice que no dejaron entrar a un restaurante o que no lo querían atender en un restaurante por ser afrodescendiente? ¿O cómo me acusa, según él, en las cortes de Miami por racista? Si él nunca ha sentido racismo en 20 años. Chicos, no entiendo nada. Bueno, ya, yo sí entiendo. Realmente él está llevando su caso. Acuérdate que él nos lo explicó. Que ha aprendido muchísimas leyes de constitución. ¿Cómo va ese caso? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! El doctor Bueno, cuando termine esto, él pone su propio bufete de abogado y va a ser, oye, defensa, ultranza de todo lo indefendible. Nada. ¿Viste cómo es lo único que yo te digo siempre? Aquí lo que hay es que estar tranquilo, relajado, confiado. Y tú verás cómo se desembrolla toda esta madeja. Aquí lo que hay es que tener paciencia, mi amor. Ya lo dijo quien lo dijo. Humildad y paciencia. ¡Gracias!